Que bueno, que bueno que la música inmediatamente te cambia la energía, se te nota, se te nota, dice Yo ya estoy bailando, no sé Me encanta, me encanta Suena, no solamente en Argentina, obviamente, desde España, desde donde viene Y donde realmente tiene una historia mágica, nuestro próximo invitado en CNN, Música y Show Porque participó de uno de los realities más famosos del mundo De un formato a nivel mundial reconocido por el semillero de un montón de artistas musicales Mundialmente conocidos como Operación Triunfo, ¿no? Sí, donde no solamente el ganador es quien después tiene muchísimos seguidores Ahora en época de redes sociales, ¿no? Claro No es solamente el ganador quien se lleva el premio, sino que además también quien tiene ángel Quien tiene un talento para dar, realmente termina triunfando al salir de estas academias, ¿no? Porque en realidad son academias de formación de artistas Claro, porque tenés, por un lado, el talento ya innato de la persona que participa del reality Pero todo el coacheo, ¿no? Todo lo que se le agrega es una especie de intensivo donde, como vos decís, May, no solamente el ganador del concurso es el que puede trascender, sino también aquel talentoso que hizo el caminito Y vos sabés que él, que es uno de los talentosos que participó de la última edición de Operación Triunfo en España, tuvo una historia muy particular tocada por la varita mágica Porque casi que se queda afuera ¿Cómo que casi que se queda afuera? Claro, porque de hecho no había quedado en la primera selección Ustedes saben que se presentan miles de personas a este tipo de realities y él se había quedado afuera Sin embargo ocurrió algo inédito en la historia de este concurso que lo hizo ingresar Se lo vamos a pedir a él que nos lo cuente, ¿no? Él la está rompiendo, hace días nada más estrenó su álbum debut, Atracción, ¿eh? El pasado 17 de mayo y tiene muchísimos fans en toda Latinoamérica Y no sé si será esta la primera entrevista que le va a dar a un medio a este continente, ¿no? Yo le agradezco que haya elegido CNN Radio, CNN Música y Show Carlos Wright en nuestro programa ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Hola May, hola Héctor, muchísimas gracias, encantadísimo de estar con vosotros Bueno, nosotros encantados de tenerte Primera entrevista que le das a un medio de Latinoamérica o ya hablaste con alguno, Carlos Cierto, no, 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 es la primera vez que hablo con un medio de Latinoamérica Bueno, excelente, excelente Bueno, no sé por dónde empezar, quiero hacer un poco de cronología, Carlos, para la gente que nos está escuchando Digo, ¿tuviste un paso mágico por Operación Triunfo desde el vamos, no? Porque casi que te quedás afuera Sí, es algo que solo ha pasado este año Llevan 10 ediciones de Operación Triunfo Y bueno, pues yo me quedé en el número 19 y tenían que entrar 18 en la gala 0 Y al final, pues una persona abandonó porque prefirió hacer otra cosa y al final pues ingresé yo O sea que no solamente la magia estuvo, vos te quedaste afuera, sin embargo no te deprimiste en el momento en que te quedaste afuera ¿Cómo lo tomaste, digo, al momento de todavía no saber si ingresabas? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, pues agradecí a todo el mundo porque se habían presentado más de 16.000 personas Y quedarme en el número 19 pues fue algo que me dio mucha rabia Pero al fin y al cabo dije, bueno, pues algo me han visto para quedarme en el número 19 Claro, claro, claro Ahí es donde aparece el destino, ¿no? El universo Digo, tiene 26 años, Carlos, es muy joven Pero esta vocación, ¿cómo llega a tu vida? ¿Cómo te conectas con la música, Carlos? Bueno, yo desde los 12 años me pongo a cantar y a tocar la guitarra Y a pesar de que yo trabajaba, me dedicaba al marketing y a la publicidad Yo estaba haciendo campañas de publicidad entre semana y los fines de semana me cogía mi guitarra Y me iba a cantar por pubs, por bares, por restaurantes Ajá, no era tú, digamos, tenías un trabajo formal, por decirlo de alguna manera Y la música era una afición, un hobby Un hobby, exacto, y ahora ha pasado de ser un hobby a mi trabajo Qué bueno, qué bueno ¿Cuándo terminó Operación Triunfo? ¿Cuándo culminó el concurso? Pues no hace ni... a lo mejor hace seis meses Medio año, puede ser que haga medio año Igual es poco tiempo Pasa todo muy rápido Pasó todo muy rápido porque ya con tu álbum debut Con un montón de repercusiones A ver, para pasar algunos números, ¿no? Ya consiguió en poquitos días Obviamente superó los miles de reproducciones el video en YouTube Hasta hace unos días estaba en más de 400.000 Yo creo que ya ha superado eso también, ¿no? Con tu nuevo disco Sí, estamos llegando al millón Bueno, por eso te digo Y esto crece minuto a minuto, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, estoy muy contento con el primer single que compuso Morat Se te nota Y después con el álbum debut que está teniendo muy buen recibimiento Vos sabés que hacíamos un repaso por lo que fue tu proceso de casting Dentro de lo que es Operación Triunfo Y a mí me llamó la atención tu actitud, ¿no? Porque es una actitud digna de aprender ¿Y por qué te lo digo? Porque se te vio, primero, además de los nervios Disfrutando mucho de las situaciones Digo, muy emocionado, muy intenso Viviendo todo lo que fue este proceso Y se te vio con una personalidad muy chistosa, muy bromista Y creyendo firmemente en que vos ibas a quedar en el programa Creyendo firmemente No sé si tiene que ver esto con el secreto Con los ajos que te ponía tu mamá en el bolsillo para que pases Para que cuente eso ¿Cómo que ibas con un olor a ajo terrible? Bueno, eso me decía la gente Pero no, no, no olía nada Mi madre me ponía vírgenes y estampitas y ajos en el bolsillo Para que pasara Pero yo realmente lo que pensaba era que iba a entrar Porque, bueno, como mi álbum Le he puesto atracción a mi álbum Porque creo mucho en la ley de la atracción en el universo En los pensamientos positivos Y lo que piensas lo atraes hacia ti Ajá, perfecto Por eso vos crees, digo, que esto te llegó Porque vos realmente produjiste una atracción del universo Hacia tu carrera Porque en otra entrevista también que vi Decías que uno de tus sueños era poder cantarle a tu abuela Desde la tele una canción Sí, esto lo dije en la entrevista final Ahora mi abuela pues se fue hace unos meses Ajá Y nada, pues ahora me está apoyando desde donde esté Mi amor, ¿y pudiste cumplir ese sueño de cantarle la canción desde la tele? Sí, exacto Es más, ya al final le pude cantar una canción del nuevo disco Ah, qué bueno Bueno, esos son los regalos que da la vocación Para contarle a la gente que quizá no siguió Operación Triunfo aquí en Argentina Hablamos de la edición de España El jurado estuvo integrado por Manuel Martós Ana Torroja Y Joey Pérez ¿No? Digo fuerte ¿Quién fue el más bravo de los jurados? ¿Quién fue el más exigente? Conmigo Joe Pérez Fue bastante bravo con Twitter Nosotros acá en Argentina le decimos Te tuvo de hijo Claro, bueno Pues sí Porque forma también parte Digo, cada maestro tiene su propia manera de enseñar ¿No? Digo, pero en este caso los jurados Que están en un rol también medio de coach o de maestros Si a veces desde la exigencia podés sacar algo positivo del artista Y otras veces cuando la exigencia se pasa de la raya Puedes llegar a inhibirte, ¿no? Exacto, pero no Casi siempre eran críticas constructivas y para ayudarnos Y hablando de otros referentes Leímos por ahí Estamos hablando con Carlos Wright Vamos a decirle a la gente Ah, que Wright es un apellido artístico Porque viviste en Inglaterra Es así, ¿no, Carlos? Sí, yo me llamo Carlos Ruiz En realidad Pero me fui a vivir a Inglaterra Y bueno, pues la historia es un poco graciosa Porque yo no sabía hablar inglés Y le decía a todo el mundo A lo que me decían All right y perfecto All right, all right, all right Y me quedé Y me quedé con Y a lo mejor me estaban preguntando Bueno, que cómo me llamaba Y yo decía all right, all right Y entonces pues se me quedó Se me quedó Carlos Wright Ahora, ¿qué audaz? ¿Cómo hiciste para vivir en Inglaterra sin hablar inglés? Bueno, al final aprendí Ah, claro Al final aprendí Yo te digo que este chico es un ejemplo Un ejemplo de tantas cosas Mira, sos de ir al frente Te cargas lo que tenés ganas de hacer Y te mandás Esa es una actitud que hay que destacar Sí, exacto Yo siempre eso Pienso en que si algo va mal Pues la próxima irá mejor Y cargarme, como tú dices De energía y para adelante todo Bueno, yo te digo Después de la gira por España Podrías ir pensando La gira por Argentina Porque vos sabrás que En época de redes sociales Nosotros publicamos Que íbamos a hacer una entrevista con vos Y llovieron preguntas ¿Te puedo hacer alguna pregunta De las que me pasaron por Instagram? ¿Las fanáticas? Claro Además tengo muchas ganas De ir por allí, por Argentina Genial Bueno, ya esto es un dato ¿Qué conoces de Argentina A través de la televisión O de las redes sociales? ¿Qué conoces? ¿Alguna personalidad? ¿Alguna ciudad? ¿Qué conoces de nuestro país, Carlos? Pues básicamente Conozco muchas cosas Por los equipos de fútbol Y por, bueno Más que nada por eso Y nada Tengo muchas ganas De ver Buenos Aires Me han dicho que se parece Un poco a Madrid Ah, sí, sí, sí Claro, claro Sí, tiene mucho en común Tiene mucho en común Desde la arquitectura Aunque yo soy de Barcelona Ah Vos sos de Barcelona Y acá en... O sea, sos del Barça Me imagino No, soy del Español Ah, mirá Me hice la canchera Y dije No, este es del Barça No Oíme Y acá en Argentina ¿Por qué equipo simpatizás? Bueno Está difícil Sí, ¿no? No te sabría No te puedo decir No, además no lo tiene que decir Porque si no El equipo contrario No lo va a querer Así que ese tipo de cosas No hay que decir No, no De todos De la selección argentina Tiene que contestar Exacto De la selección argentina Me encanta All right, all right All right, all right Sí Oíme Messi También es súper querido ¿No? Por vos me imagino Claro A ver Aunque yo sea de El Español Messi es un crack Y es un jugadorazo De los mejores del mundo Che, ahora te vamos a Che, te digo yo Viste que soy argentino Carlos, ¿no? No, no pasa nada Me puedes llamar como quiera Oye, tío Oye, tío No, ahora te vamos a Hacer un par de preguntas De las fanáticas y fanáticos Que tiene Carlos Wright En Argentina Estamos en vivo Charlando con él Pero primero Así como te pregunté por Messi Te quiero preguntar Por Pablo Alborán ¿Qué significa Pablo Alborán En tu vida? Bueno, pues Pablo Alborán Es un artista Que bueno Que empezó Es un ejemplo Porque empezó también Por redes sociales Y lo conoció Mucha gente A través de las redes sociales Para mí tiene una voz Es impresionante Pablo Alborán Yo he aprendido Muchas canciones Con Bueno, he aprendido A tocar la guitarra También con muchas De sus canciones Claro ¿Y con él te gustaría Hacer algo Digo, a futuro? Claro, claro, claro Por supuesto Hombre, sería un honor Sería algo Sería un sueño Oíme ¿Hay algún tipo De colaboración En este disco? Sí Tengo a Juan Magán Sí Se lo robó Juan Magán Ah, perfecto El tema que está sonando Es este Exacto ¿Y cuál más? ¿Qué otra colaboración? Carlos Y después tengo una Que se llama La Española Que está ayer De Tropical Mines Perfecto Che, buenísimo La verdad que Es espectacular Porque además Como decimos Uno parece redundante Cuando habla de Tiempo de redes sociales Pero Realmente conecta Y cuando hay voluntades Independientemente Del lugar donde uno Se encuentre Cuando hay estas voluntades De seguir creando No hay distancia Para eso Y está buenísimo Como no hay distancia Tampoco con los fanáticos Que están en Instagram Y que por ejemplo Giselle de Brasil Mirá Estamos hablando Con un español En Argentina Y una pregunta Que nos viene de Brasil Hubieras empezado Una carrera musical Si no hubieses Entrado a Operación Triunfo Dice Giselle Bueno, yo siempre Siempre he tocado La guitarra Siempre he cantado Pero Ya os digo Me lo tomaba Como un hobby Porque yo Tenía mi trabajo Y no podía dejar El trabajo Sí Y que pues iba a bares Y cantaba Y eso Pero no hubiera hecho Quizás Algo tan grande Como ahora Claro Fue el impulso Necesario Para en tan poco tiempo Lograr tanto ¿No? Exacto Es que ¿Quién me iba a decir a mí Que hace un año Que iba a tener disco Que iba a empezar mi gira En octubre? ¿Quién me iba a decir a mí Que hubiera hasta Hablando con TN Radio Argentina? Bueno Hablando de sorpresas ¿No? ¿Qué es lo que más Te sorprende de todo Lo que está pasando Con Atracción? Pregunta Ross Pues me sorprende mucho Que había gente Que no me escuchaba antes Y que me han dicho Que el disco Es una pasada Y que Y que les ha encantado Entonces Todo el mundo Que no me escuchaba antes Y que ahora les gustan Las canciones del disco Y les gusta la música Que hago Bienvenido es Espectacular Y por último Ana Viste que vos estrenaste Yo le cuento a él Las cosas que va haciendo Viste que estrenaste Un videoclip querido Bueno Se te nota Es el último videoclip Que estrenó Carlos Y hay una muy ansiosa En Instagram Que dice Querido ¿Va a haber otro videoclip Próximamente? Pues mira Esto no lo he podido decir A ningún medio Pero lo voy a decir a vosotros Que sí Que va a haber Un segundo videoclip Con Juan Magán ¡No! ¡Exclusivo chicos! ¡Exclusivo el CNN Música y Show! ¡Qué bueno! ¡Ay qué buenos periodistas! Le sacamos una exclusiva A Carlos Wright ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Realmente Un gusto conocerte Carlos Ciertamente quiero decirte Y te voy a invitar Para cerrar esta nota Esta entrevista A que le hables A tus fanáticos Porque Te cuento a vos Carlos Y a todos los amigos Que están escuchando CNN Radio Que llegamos a Carlos Así como la semana pasada Pudimos charlar con Luis Cepeda Llegamos a Carlos Llegamos a Carlos A través de su gran Grupo de fanáticos Nuestro programa Carlos Se llama CNN Música y Show Y en todo lo musical Queremos abrir las fronteras No solamente hablar De la música argentina Sino también De lo que es tendencia A nivel mundial A nivel musical Y tu nombre aparece Ahí en ese podio De lo que es tendencia Por eso esta entrevista Por eso esta charla Y hay que agradecerle A cada uno de tus fanáticos Y fanáticas De toda la Argentina Del mundo Pero puntualmente De Argentina Que han hecho mucho Para que podamos lograr Esta entrevista Así que te voy a invitar A que le dejes un mensaje A ellos A tus fanáticos De Argentina Carlos Pues nada Deciros que Muchísimas gracias De verdad Porque yo voy mirando datos Y hay muchísima gente De Argentina Que me escucha Que escucha mi disco Que me escuchan Las plataformas Que ojalá Pudiera llegar el disco Allí a Argentina Y que tengo muchísimas ganas De ir allí A ver si Me dejan ir para allí Con mi gira Estará difícil Pero a ver si me dejan Y dentro de muy poco Seguro, seguro, seguro Que puedo estar allí Con vosotros En el estudio ¡Qué bueno! Te esperamos Y te pedimos Te comprometemos A que cuando vengas Por Argentina Te pases a dar una vuelta Con nosotros Y te cebamos unos ricos mates En CNN Radio Argentina Perfecto Tengo muchísimas ganas Muchas gracias ¿Sabes lo que es el mate? Carlos ¿Sabes? Sí, sí, sí Ah, muy bien Pero vas a ver Lo que es el mate No, no sé No sé Sí, sí, sí lo sé Te invitamos unos mates Con tortas fritas O con media lunas Si no sabes lo que es Y el dulce de leche Imagino que sí sabes lo que es Sí que lo sé Sí que lo sé Tengo amigos argentinos Por eso Por eso O sea, de acá te vas Con tres kilos más Tres, cuatro kilos más Después aquí Salís a trotar Y sí que me gusta Y sí que me gusta el mate ¡Excelente! ¡Qué suerte! Porque no es muy común Sí que me gusta el mate Dulce o amargo Sí que me gusta el mate Dulce o amargo Porque con esto ya Te definís A ver La verdad es que me dieron a probar uno Solo No sé Ah, no sabes, claro Se estaba muy duro Bueno Ya te comprometemos Carlos Raid Cuando estés en Argentina Y en Buenos Aires CNN Radio Te abre las puertas Para que vengas a nuestro estudio E incluso hagamos un acústico Pues muchísimas gracias Ojalá que sea así Gracias Carlos Un gustazo conocerte Gracias May Gracias Abrazo Abrazo Carlos Gracias Un abrazo para Argentina Sí señor Carlos Raid Un abrazo grande Carlos Raid En CNN Música y Show También Primera entrevista En un medio latinoamericano Y fue En CNN Radio Argentina